Hoy vamos a hablar de un libro de fantasía oscura y además es un retellín. Hola lectoras, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Lolbe y bienvenidos una vez más a Tiempo de Lectura. Este es su espacio literario. He vuelto y estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Y como vieron ustedes, pues hoy vamos a hablar de un libro que tiene fantasía oscura, que es un retellín. Y es el retellín de nada más y nada menos que de La Cenicienta. Es este libro que tengo en mis manos que se llama Cinder y El Príncipe de Medianoche, escrito por Susan E. Susan E. es la autora de la saga El Fin de los Tiempos, que es una saga que yo siempre quise leer. Bueno, de hecho es una trilogía, pero bueno, la voy a apuntar otra vez como que entre mis pendientes. Es esta trilogía que está aquí en mis manitas. Y pues este librito es un libro que autopublicó hace unos años atrás, pero ahora la Editorial Océano, en su sello Gran Travesía, lo está trayendo. Y es un libro que es muy cortito, consta de 241 páginas. Son de esos libros que te los lees prácticamente nada, porque la temática es bastante buena. Es una historia bastante atrapante. Cuando te das cuenta, pues ya te acabaste ese libro. Entonces, si ustedes son lectores que les encanta la fantasía y más es fantasía oscura y los retellings, pues les recomiendo este librito. Les voy a contar de qué va, para que ustedes se den una idea. Y pues bueno, la situación es la siguiente. El libro conserva la base de lo que es la Cenicienta. En este libro, nuestra protagonista, Cinder, es una chica, una adolescente, la cual pues vive con su madrastra, sus dos hermanastras, que en esta historia saben que son muy, muy malas con Cinder. O sea, si ustedes están acostumbradas a que los libros anteriores que habían leído acerca de la Cenicienta, pues eran malas, pues en este libro son realmente crueles con nuestra Cinder. Las cosas que le hacen, las cosas que le dicen, son horribles, horripilantes. Pero bueno, vive con ellas. En esta historia también, pues en algún momento aparece el príncipe, aunque aquí no es como que tan el príncipe azul y todo color de rosa. Tiene por ahí cierta historia un poquito oscura. El chico, que bueno, no se los voy a contar porque sería un spoiler. Y la situación aquí es que ella vive en un reino que es un reino pues muy oscuro, un reino que hace cosas muy, muy feas. Ella vive en el reino en el cual pues gobierna el rey que le dicen el rey oscuro, de hecho. Y este rey es muy cruel. Es una persona que parece que se alimenta de maldad, parece que se alimenta de la tortura de las personas. Es una persona que realmente tú dices cuánta maldad puede existir en ti, ¿no? Aunque no hace tanta aparición este personaje, pero en el momento en el que te lo describen y por lo que sucede en la historia te vas dando cuenta que es una persona bastante mala. Lo que sucede aquí en este reino es que el rey cada luna llena, él organiza o encabeza una tradición que es una cacería, pero no es una cacería cualquiera. Aquí cabe resaltar que si tú eres una doncella, que si tú eres una aldeana, cada luna llena, tu vida corre peligro porque la cacería que organiza nuestro dichoso rey es una cacería de mujeres, de doncellas, de aldeanas. Entonces cada luna llena, las chicas corren con temor a perder su vida porque no es una cacería, pues digamos, en primer lugar pues obviamente no es convencional porque se están cazando mujeres y en segundo es que las personas que cazan a estas chicas son los caballeros de dichos rey, o sea imagínense los caballeros. Y cuando cazan a estas mujeres pueden hacer prácticamente con ellas lo que quieran, o sea las pueden matar, las pueden torturar, incluso pueden abusar de ellas físicamente y es una situación pues bastante fuerte la que se da en este reino y pues por eso que Cinder pues ya no quiere vivir en este reino, Cinder ya está pues harta de huir cada luna llena. De hecho la historia comienza cuando ella está huyendo de una de estas cacerías, de su primer estén cacería. Y pues ustedes al leer la historia van a saber qué papel juega Cinder en todo esto, si ella va a hacer algo que haga que se rompa esa tradición tan fea y tan ruin. Ella por medio de otra persona pues como que le va a abrir los ojos y va a decidir hacer un cambio se podría decir y también pues obviamente vamos a conocer de qué manera ella se encuentra con el príncipe y de qué manera influye en su vida. Es un libro muy bueno, la narrativa es muy atrapante como les he mencionado, pero sin embargo a mí sí me pareció una historia muy corta, o sea la estaba disfrutando tanto y después me di cuenta y pues la historia ya se había acabado y yo así como que necesito más, necesito más de esta historia, se me hizo muy muy corta, se entiende porque fue uno de los primeros libros que la autora escribió y autopúblicó, pero realmente si tú eres amante de las historias de fantasía, si te gusta la fantasía oscura, los retellings, te gustan las protagonistas que rompen los esquemas totalmente y no es una historia rosa obviamente, pues este libro es para ustedes. Cinder y el príncipe de medianoche de Susan E. Es un libro que les recomiendo, yo lo he disfrutado bastante, pero sí es muy cortito el librito, yo quería que fuera más amplio porque como es un libro de fantasía pues hay muchos elementos que pudieron como que explotarse más en la historia, pero pues bueno, este es el libro, se lo recomiendo, yo lo releería y lo recomendaría siempre. Y cabe mencionar como un breve, un paréntesis, que la portada es sumamente hermosa la portada y la portada está hecha por Mariana Paloba, que es la autora de La Nación de las Bestias. Digo, como un dato informativo, por si tenían curiosidad, porque la portada, Dios, es que la portada me encanta. Pero bueno, eso ha sido todo, lectores, espero que estén muy bien y que estén disfrutando de sus lecturas actuales. Cuídense mucho en esta situación, cuídense mucho ustedes, cuídense mucho a otros y pongamos nuestro granito de arena para que toda esta situación estén, pues termine esa situación que estamos viviendo prácticamente en todo el mundo y realmente deseo que ustedes y sus seres queridos estén muy bien. Les mando un abrazo desde aquí. Chao, chicos.